Hoy, 28 de febrero de 2022, comienzo mi séptima Vía de la Plata. Salgo de casa, de aquí a la catedral me quedan 9 kilómetros. Calle Doctor Miguel Ríos Sarmientos, Palacio de Congresos, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, Avenida Montes Sierra, Avenida de Andalucía, Templete de la Cruz del Campo, Luis Montoro, Iglesia de San Benito, Envenentes Pelayo, ya cerquita de la catedral, Puerta La Carne, Iglesia de Santa María la Blanca. Mateos Gago, Catedral de Sevilla, La Giraldas, por la Puerta de Palos, que está cerrada, a las 8 abren y pondré el primer sello de mi credencial hasta Santiago. El amigo Pedro Blas se ha incorporado para acompañarme en estas dos primeras etapas. Después, algún que otro fin de semana, también me dice que se viene a hacer algunas de las etapas. Bueno, la Puerta de Palos, entramos en la Catedral de Sevilla, la Capilla de la Virgen de los Reyes, por el interior de la Catedral para salir por la Puerta de San Miguel, Capilla de San Hermenegildo, donde tenemos una estatua de Santiago. Aquí está la primera señal del camino, Camino de Santiago, Vía de la Plata, como esta en la Puerta de San Miguel, hasta Santiago, Avenida de la Constitución. Dejamos la avenida de la Constitución y cogemos por García de Rinuesa. Calle Gibios. En Sevilla no se pierde ningún peregrino. Calle Zaragoza, Reyes Católicos. El Puente de Triana. El Castillo de San Jorge y la Plaza de Abasto, el Mercado de Triana. Calle San Jorge y a continuación entraremos en la calle Castilla, Callejón de la Inquisición. Las flechas por todos lados. Iglesia de la O. Aquí se encuentra la suscripción de Amigos del Camino de Sevilla, en el número 82, la calle Castilla. Pasamos por la puerta de la Iglesia del Cachorro, la Basílica del Cachorro. Nos despedimos de Sevilla. Dejamos este mural del camino a nuestra izquierda y subimos las escaleras. La Torre Sevilla. Esta es la Torre Triana. Y cruzamos la avenida de Carlos III. Sevilla se queda atrás, el río Guadalquivir. Y ahora hay dos opciones, seguir hacia adelante a Camas o a la derecha paralelo al río. Nosotros vamos a coger por el río. Bajamos este pequeño terraplén y cogemos paralelo al río. Las flechas están por todos lados. A esta altura abandonamos el camino paralelo al río y cogemos hacia la izquierda. Cortijo de Gambogaz. Pasamos por debajo de la A66, que de aquí hasta Zamora, hasta Granja de Morelera, nos va a acompañar durante mucho tiempo. A veces por la izquierda, otras veces por la derecha. La A66 y la A630, la nacional. Llegando ya a Santiponce, el Ventorrillo Canario. Carnes a la brasa. Cruzamos la A630 y cogemos ahora dirección La Algaba. Ahora dejamos la carretera que va a la Algaba y nos dirigimos hacia esos eucaliptos que están ahí enfrente. Al llegar a los eucaliptos, cogemos a la izquierda y esta enorme recta nos lleva a Guillena. Arroyomolino. Bueno, supongo que no llevará agua ahora. Pues increíble, pero lleva agua Arroyomolino y barro y fango. Vamos a ver si encontramos una salida por la derecha. Aquí está la solución, que no es nada agradable, pero bueno, poquito a poco. Bueno, hombre, ya quedamos atrás al Arroyomolino. Cada vez más cerquita a Guillena. Guillena. Arroyo del Galapagar. Vacío. Una grata sorpresa. El amigo José María ha venido aquí a encontrarse con nosotros a la entrada de Guillena. Espero que el próximo día que venga, venga con la mochila, ¿vale? Con la mochila vuestra. Eso es, venga. Pero tengo para hacer un camino sonriaco. Luz del camino. Vía de la Plata. Vía de la Plata.